¿Cuántas veces dije, ya no más? ¿Cuántas veces me juré, a mí mismo, que no se iba a repetir? Pero va pasando el tiempo y me debo convencer, no esquivo, aunque lo intento y vuelvo a caer. He perdido una partida que no llegué a jugar. Olvidé todo lo que ya sabía. Me volví a defraudar. He bailado tanto al borde de un abismo que ignoré. Que he perdido el equilibrio y vuelvo a caer. Rodeado de la nada y vacío mi interior. No amanece. No hay mañana. Solo noche alrededor. Me abandono a mi destino. No hallo nada en qué creer. Reconozco mi camino. Y vuelvo a caer. Ya no importa lo que diga. Sé que vuelvo a caer.